Me preguntaron a mí Más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos rezando Entre golpes y besos A veces discutimos Y actuamos de más Si me manda muy lejos Yo tampoco le canta Más me puede llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor y permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que te amo Más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Más muero de amor por ella Es un amor tan extraño Que vamos rezando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Más me vuelve a llamar Más me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Sufriendo y queriendo Este amor y permiso Más si me falta ella Y mundo sin ella No tiene sentido Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama hace mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor en permiso